Hola, ¿qué tal? Bueno, yo, qué barbaridad, ¿ah? Yo no sé quién está detrás de todo esto, no sé quién está detrás de todo el tema de estar sacando a la gente de los lugares públicos, no sé quién está detrás, pero quien esté haciendo esto, sin duda alguna está desconectado de la nueva realidad del Salvador, una realidad que se quiere mostrar al mundo, una realidad que todos en algún momento queremos tomar una fotografía, todos en algún momento queremos tener un pequeño video, tomar un video para que más personas puedan llegar a ese lugar, que sea más turístico, señores, no sé qué está pasando, se lo comento en este video, sacaron a la youtuber Vren La Viajera, una youtuber que habla sobre las cosas bonitas que tiene el Salvador, una creadora de contenido que habla sobre lo bonito que tiene nuestro país y que lo muestra a la gente, la sacaron de un lugar público, nada más y nada menos que del centro, histórico en nuestro país, ¿qué está pasando, cipotes, que alguien nos dé la respuesta? De todo eso hablamos y más acá a través de esta plataforma, señoras y señores, también le cuento, escuchen ustedes, también le cuento que, bueno, varias noticias importantes, noticia que ha trascendido a través de las redes sociales desde el día de ayer, un video viral de unos sujetos tirando un perrito a un río acá en nuestro país, un perrito que al parecer iba pasando por ahí, lo agarran y lo tiran a un río, se ha hecho viral ese video y ha causado indignación y pide y pedimos, no piden, sino pedimos a las autoridades que accionen rápidamente en ese caso. Mis amigos, bienvenidos a esta transmisión, por favor, dejando su respectivo like y suscribiéndose a nuestro canal, si usted cree que nosotros hacemos buen contenido, por favor, apóyenos, deje su like, comparte el video y suscríbase. Iniciamos de un solo a partir de ese momento. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de De Un Solo Rentacar, el mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros, llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De Un Solo Rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De Un Solo Rentacar. ¿Quién cree que quiere mostrar lo bonito que tiene El Salvador? No, pero sacala ya, o sea, no te esperes, ahorita mismo, sacala, ahorita que va a empezar. Lleva un minuto ya de grabación, sacala pero ya, sacala pero ya. No la queremos ver aquí porque imagínate que estos youtubers vienen y quieren venir a enseñar lo bonito que tiene El Salvador. O sea, Pacheco, Pacheco, sacala ya, sacala ya porque vas a creer, quiere venir a grabar lo bonito que tiene El Palacio, hombre. No estás entendiendo, pero movete rápido mi halcón, mi canino, binomio, movete, movete hijo. Mire señores, dramatización de lo que parecería ser lo que pasa en nuestro país. Usted llega, quiere sacar lo bonito que tiene nuestro país, quiere sacar la chulada que es nuestro país al mundo para que más turistas la vean, pero llegan inmediatamente y lo sacan. Esto le sucedió a una creadora de contenido en pleno centro histórico de nuestro país, hipótesis. De esas cosas que uno dice, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo sucede esto? Bueno, señores, vean ustedes. ¿Y por qué denunciamos nosotros? Porque ya nos pasó a nosotros también en una cancha pública. Bueno, ahí me sacaron con mi hija de dos, de tres añitos. Imagínense ustedes, en una cancha pública de un parque. Ahora vean esto, señores. Aquí hay eventos culturales en el palacio, un lugar muy elegante y que ustedes de noche pueden visitarlo, que está muy, pero muy hermoso. Miren qué bonito el evento. O sea, miren la cipota, está hablando de lo bonito que hay ahí, de lo que pueden llegar a encontrar para que más turistas lleguen al centro histórico y específicamente al palacio. O sea, no está hablando nada malo. Está hablando de que lleguen y visiten. Ella se llama Bren la viajera. Imagínense ustedes. Mira, no, no, pero saquémosla ya. Saquémosla ya. O sea, de verdad, señores, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está manejando? No sé si es la alcaldía, no sé si es el gobierno, no sé quién carajo sea. Pero ¿quién está manejando esto tan mal? De sacar, no solo a los creadores de contenido, sino a la gente que quiere nada más simple y sencillamente llegar y grabar un poquito para que otros vean. Otros afuera del país, vean. Ven, aquí hay eventos culturales en el palacio, un lugar muy elegante y que ustedes de noche pueden visitarlo, que está muy, pero muy hermoso. Miren qué bonito el evento. No nos vemos. Por motivos de seguridad, dice, no pude grabar todas las evidencias de lo ocurrido. Sin embargo, quiero compartir que fui discriminada y humillada, dice, mientras grababa en el Palacio Nacional, dice esta chica, que es una creadora de contenido que llegó a grabar. A grabar, simplemente, pero así, mostrándose a ella, ni siquiera mostrando a otras personas. Oigan ustedes. ¿Qué tremendo, ah? Aquí no estoy en el, también, aquí fuera. Ok, me están sacando del Palacio Nacional. Ya vieron, o sea, no puedo estar ni aquí, ni seguirle grabando contenido a ustedes. Lamentable, la verdad, porque es irónico. Son lugares públicos, inclusive pagué mi entrada y me han sacado del Palacio. O sea, ya ven esas cosas que suceden. Una vez es, apoya cosas y lamentablemente los empleados hacen y deshacen las cosas a su manera, ¿saben? Ponen sus reglas, ponen sus directrices. Y la verdad es que qué feo. Nunca me había sacado de un lugar menos de un espacio público. O sea, un espacio público que en teoría, pues sí, es para la gente. Inclusive estaba con una seguidora ahí adentro que me estaba pidiendo una foto y ya pudo ver cómo la persona llegó a acercarse y que no, y que no podía grabar, que aquí allá, que no sé qué. O sea, ¿qué? No entiendo. Realmente no entiendo las disposiciones. Pero bueno, ahí les dejo el dato. Si usted es creador de contenido, no puede ingresar al Palacio, no puede hacer contenido dentro del Palacio, no puede grabar porque lo pueden sacar, lo pueden sacar como me pasó a mí. Pero si ellos han dicho que se puede transmitir y grabar. ¿Por qué? Pero si ellos han dicho que se puede transmitir y grabar. Por grabar me han sacado. Literalmente estaba haciendo unas tomas frente a la fuente bonita que está ahí. Y una chica se me ha acercado a sacarme, literalmente. Miren, no se puede grabar. No se puede. Si usted quiere grabar, necesito un permiso para pagar. ¿Y qué tengo que pagar para grabar ahí? No, ya. ¿Qué? ¿Cómo? Señores, ahí está la denuncia que se hace a través de redes sociales y a través de los videos de esta chica llamada Brenla Viajera. Ojo con esto, ¿ah? Y quiero decirle para aquellos que vayan a inventar y que vayan a decir cualquier cosa, porque sí, ya me los puedo. Desde el año 2018 estamos acá en el tema de la política y de hablar sobre todas estas cosas. Pero quiero decirles, hey, esta chica no tiene absolutamente nada que ver con política. Su canal es turístico. Ella de lo que habla es de lo bonito, de los lugares, que vamos a comer pupusas, que vamos a un hotel, que vamos... Es turístico. Fíjense ustedes, señores. Este tipo de cosas. Vuelvo y repito, no sé quién está detrás organizando ese tipo de cosas o generando este tipo de situaciones. Pero es lamentable, ¿ah? Es lamentable porque primero vuelvo y repito algo que yo dije en un video. Yo salí denunciando también, denunciando públicamente. Que había sido expulsado de un lugar público, de una canchita pública con mi hija de tres añitos y otra niña que estaba ahí jugando de tres añitos. O sea, los lugares públicos son públicos. O sea, los lugares públicos los mantenemos todos los salvadoreños. Imagínense ustedes que en el palacio pues también les cobran una entrada. Justifiquemos que es para poder sostener la infraestructura, que para poder arreglar los detalles. Justifiquemos eso, ¿ok? Digamos que es para eso. Pero, señores, llegar al punto, al colmo de venir y de tratar a nuestros hermanos salvadoreños de esta manera y de sacarlos literalmente. Eso es humillante como pueblo, señores. Y eso no se puede permitir. O sea, ya empiezan con tanta carambada y a mezclar el agua con el aceite. Señores, cosas que no es así. No hay razón, discúlpeme usted. No hay razón para venir y sacar a una persona de un lugar público. Media vez no esté haciendo nada incorrecto. ¿Usted no ve aquí a la chica vandalizando? ¿Usted no ve aquí a la chica exponiendo cosas negativas? ¿Usted no ve aquí a la chica haciendo desórdenes públicos, gritando? ¿Ah? O insultando a la gente o que se metió un loquito al palacio. No, estamos hablando de personas comunes y corrientes que pueden ser expulsadas de un lugar público, señores. Esto no es aceptable desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista. Y ojalá que ya no se siga dando. Ojalá que ya no se siga dando. Porque esto de que saquen a la gente de los lugares públicos y de que expulsen a la gente de los lugares públicos, no puede ser. ¿Quién? Yo me pregunto, ¿quién se cree con tanta autoridad como para sacar a alguien de un lugar público? Cuando es un lugar público, no es un lugar propiedad de nadie. Y sí, porque ahí veía un sujeto a través de redes sociales, en Twitter específicamente, un sujeto que decía, Ah, es que esto es contra la alcaldía de San Salvador. Y son unos youtubers, decía alguien a quien yo conocí, imagínense ustedes. Son unos youtubers que están en contra de la alcaldía. No, señores. O sea, se les hace el llamado de atención. Porque hay que decirlo. Y nosotros acá, a través de Dios, solo lo que esté correcto, venga de donde venga, lo vamos a decir muy bien. Felicidades. Aplausos. Pero lo que no esté correcto, también se va a decir. Hombre, aunque no les guste y aunque alguna mayoría o minoría no les guste, no mayoría, porque la mayoría siempre está del lado de lo correcto. La minoría son las que quieren mover todo a su antojo. Y entonces, aunque no les guste que se les diga y que se les hable sobre estos temas, se van a hablar y se van a platicar. Vuelvo y repito, los lugares públicos son públicos, mantenidos con los fondos de todos los salvadoreños. De todos los salvadoreños, señoras y señores. Aquí no es que lo público es propiedad de alguien. No. Lo público es propiedad de todos los salvadoreños, señores. Díganme, por favor, ustedes, ¿qué opinan allí en la parte de los comentarios? Hipotes. Ya lo sabe. Si usted viene a El Salvador, tenga cuidado dónde va a grabar, dónde saca su cámara, así para tomarse una foto, porque le puede llegar, le van a llegar los pachecos. Mira, mira, saquemos a ese turista que quiere venir a mostrar lo bonito que tiene El Salvador. Sácalo, sácalo. Vas a creer que el muy desgraciado quiere venir y grabar para enseñarle a la gente de afuera lo bonito que está teniendo El Salvador. Sáquémoslo. Mire, parecería, no le miento, no le doy mentira, parecería que están así. Sí, yo estoy haciendo una sátira y estoy haciendo unas bromas respecto a este tema, pero en realidad parecería que están así, miren. O sea, y siguen con la cámara, porque tienen unas camaritas ahí. Y entonces, mira, 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 sigue esa muchacha. Mira, ya sacó el teléfono. Mira, 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 está queriendo grabar, está queriendo grabar la fuente. La fuente quedó bien bonita, pero grabala porque hay que sacarla de ahí, de la fuente. Porque va a creer que va a grabar eso y lo va a poner allá en internet. Mire, no le miento, cipotes, ¿en qué estamos? O sea, venimos y queremos sacar lo bonito del Salvador y aparecen estos que vuelvo y repito, no sé quiénes sean, ojalá, ojalá que den la cara, ojalá que den la cara, señores, para conocer quiénes son los tarados, discúlpeme usted la expresión, que dan estas órdenes y detienen lo que se quiere hacer, que es seguir impulsando el turismo en nuestro país. ¡Qué tremendo, señores! ¡Tremendo, tremendo! Bueno, mis amigos, les recuerdo que si ustedes llegan al Salvador en los próximos días, de un solo renta car es su mejor opción en renta de vehículos, le tenemos vehículos de calidad, vehículos sedán SUV, de 5, de 7 pasajeros, vehículos tipo Suburban de 7 pasajeros, vehículos tipo pick-up, camionetas, de verdad, de todo disponible para las fechas de diciembre también, diciembre también. Bien, todavía tenemos algunos carros disponibles, si usted viene en enero, desde ya, reserve su carro con nosotros en de un solo renta car. ¿Cuál es nuestro número? Más 503-7423-4724, más 503-7423-4724, ese es el número de WhatsApp, si usted se quiere contactar con nosotros. Y un solo renta car, su mejor opción en renta de vehículos. Si potes, vamos a más información, vamos a más noticias, más noticias y más información acá a través de esta plataforma. Bueno, video viral a través de las redes sociales, video viral que se hizo viral el día de ayer, nosotros hemos estado pidiendo el tres doritos ya, pero inmediatamente, espérenme, no era esta la noticia, ¿cuál era pues? Esta no era, esta no era, esta era. Mira, video viral, señoras y señores, no lo puedo mostrar todo porque es una, de verdad, no lo voy a mostrar, no lo voy a mostrar, hasta ahí lo voy a dejar. El sujeto en cuestión agarra al perro y lo tira al río, eso sucedió acá en El Salvador, lo tira al río crecido, porque ahorita los ríos están crecidos porque está lloviendo mucho, viene este sujeto y tira al chucho al río, señores, al perrito al río. Esto es un delito, esto es un delito en nuestro país El Salvador, un delito que debe de ser castigado inmediatamente, porque si este sujeto hace esto con un perrito, lo va a hacer con una niña, lo va a hacer con un niño, lo va a hacer con otra persona que él pueda hacer, porque esta gente es mala y esta gente anda maldada en el corazón, y estos no son más, vamos a decirlo así, que pandilleros, porque solo los pandilleros hacían este tipo de acciones que ustedes ven ahí en pantalla, solo los miembros de estructuras delincuenciales cometían este tipo de delitos, señoras y señores, o sea, el perrito estaba sentadito, miren ustedes en el video, acostadito estaba el chuchito, viene, lo agarra y ni le muestro qué es lo que pasa después, que es que lo tira en el río, señoras y señores, desde ayer estamos pidiendo el tres doritos después, díganme por favor ustedes, qué opinan ahí en la parte de los comentarios, video cruel, señoras y señores, bueno, sobre esto, sobre esto, ya hay noticia, sobre esto ya hay noticia, pregunto yo, les pregunto a todos ustedes, qué creen ustedes, ya habrá noticias sobre esta, sobre este tema, vamos a ver, qué es lo que ha sucedido, Dice por acá también, dice el responsable de lanzar al canino en un río en San Miguel, ya fue detenido por la Poliped, dice la investigación de Iva El Salvador, indicó que este hombre es el dueño del perrito, llamado Goxila, dice, el canino fue rescatado con múltiples lesiones y traumatismos causados por el impacto de la caída, el perrito se llama Goxila, imagínense ustedes y fue rescatado, dice, o sea, lo tiró al río, pero el perrito fue rescatado por, bueno, me imagino que por nadie, el perrito va a haber salido por sus propios medios, pero iba todo golpeado, lastimado, lacerado, dañado, ya fue capturado el responsable, ojalá, señoras y señores, queremos ver la fotografía del desgraciado, no hay otra forma de decirlo, y lo decimos así con ganas, el desgraciado de haber tirado, ay, aquí está la fotografía, hombre, mire qué rápido, tronando y lloviendo, cipotes, conozcamos al desgraciado viejo, viejo, es que eso es a lo que vamos, ya viejo el desgraciado este, ni siquiera un cipote, yo le dije cipote creyendo que era un cipote, es un viejo, desgraciado, este es el responsable de lanzar a un perrito en un río en San Miguel, ya fue detenido por la polipeta, dicen las autoridades, miren ustedes, ahí está el perrito todo golpeado, ahí se ve, ahí lo ven, miren, me voy a ocultar para que ustedes lo vean, pobrecito, pobrecito mi bebé, miren ustedes, qué desgraciado más grande, señoras y señores, qué desgraciado más grande, el sujeto es este que ustedes tienen allí en pantalla, fue detenido ya por las autoridades de el IVA y de la Policía Nacional Civil en su división de caninos, señores, qué barbaridad, qué barbaridad, cómo es posible, cómo es posible que exista gente tan mala, tan malía del corazón, en este caso estaba encadenada al fondo de un pasillo en una vivienda, el cual nos perrita la vacunación a los propietarios, no, este es otro perrito, este es otro perrito, yo estoy buscando acá el del caso, el caso este, o sea de la denuncia, correcto, aquí está, miren, nosotros somos del Instituto de Bienestar Animal, el motivo por el que estamos acá es porque usted, don J, en realidad de hoy, tomó de las patas traseras a la mascota y la lanzó en río, ahorita la tiene que revisar el médico veterinario, nosotros empezamos a hacer todo el procedimiento, ante las pruebas contundentes y el diagnóstico médico, este hombre fue capturado bajo el cargo de maltrato animal con base al artículo 261 del código penal, el que por acción o omisión menoscabar el bienestar animal, será sancionado con una prueba de prisión de dos a cuatro años, sumándole el agravante, y usted lo hizo en frente de dos menores de edad, como IVA tomamos la tutela temporal del camino, y le brindaremos los cuidados que necesita, bueno señores, para la cárcel del desgraciado este, ojalá, viejo y desgraciado, viejo y desgraciado, y no me da pena decirlo, porque señores, ¿cómo va a creer usted que va a andar lastimando a los animalitos, de esa manera tan bestial? ¿Cómo va a creer usted que va a agarrar a un perro y lo va a tirar en un río? ¡Qué barbaridad! Díganme ustedes, por favor, ¡qué indignación más grande! Díganme ustedes qué opinan, por favor, en la parte de los comentarios, bueno señoras y señores, me dicen, me dicen qué opinan, pausa, ya regresamos recordándole que esta transmisión llega a ustedes, gracias a Diun Solo Rentacar, señores, ya volvemos, va a haber tercera guerra, cuarta guerra, ay Dios mío, este Biden quiere dejar la guerra, moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil, con un vehículo de Diun Solo Rentacar, el mejor servicio personalizado, y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo, contamos con vehículos tipo picar, sedan, minivan, suburban, y SUV, súbete a disfrutar con nosotros, llámanos o escríbenos al WhatsApp, 7423 4724, o ingresa a nuestro sitio web, www.diunsolo.rent, Diun Solo Rentacar, atendido por su propietario, Saúl Bontes, vive la experiencia personalizada, y disfruta de El Salvador, con Diun Solo Rentacar. Ay Dios mío, ay Dios mío, señores, vamos a más información, vamos a más noticias, bueno, esto es de índole nacional, resulta que, ya emitieron orden de captura, alerta de difusión roja, para Cristiano y Rodolfo Parque, estos ya se fueron, a mí de verdad, a veces me da risa el sistema, el sistema de, judicial de nuestro país, ya emitió la alerta, cuando ya se fueron, cuando ya se fugaron, ¿saben dónde los pudieron haber detenido, a estos dos desgraciados? Cuando los interpelaron, cuando interpelaron a este sujeto, ¿se acuerdan ustedes que los diputados, en el primer periodo, los llegaron a sentar, y que díganos que se hizo el pisto, señor Cristiani, ¿dónde movió el dinero? Ahí los tenían que haber agarrado, pero los dejaron ir, y estos se volaron, se fueron, ahorita les están poniendo alerta roja, ¿cuántos años tienen ya, de haberse ido? Dos años, tres años, hasta hoy están, que alerta y difusión roja, de verdad, yo aquí como les digo, lo que se tenga que decir, se va a decir, señor, y sin lástima, para que les duela, pero es que hay que ser, parte de esa corrupción, como para dejar ir a estos corruptos, que usted tiene ahí en pantalla, ya se fueron, para que andan preguntando por ellos, qué alerta roja, bueno, señores, Moscú, Moscú, confirma el primer ataque ucraniano, con misiles estadounidenses, attacks, attacks, sería, dice, contra una instalación militar, en territorio ruso, vaya, como quien dice, el Biden, como quien dice, no pude ganar, va a dejar jodido a Estados Unidos, en una guerra, con Rusia, y Rusia, con Ucrania, y lo que usted quiera, qué barbaridad, señores, noticias internacionales, bueno, nos escuchamos, y nos vemos en la próxima emisión, acá en Díun Solo Noticias, y en esta plataforma, de Díun Solo, mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM, en las redes sociales, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a toda mi comunidad, en el chat también, nos vemos, en la próxima emisión, chau chau.